Vamos a cantarle la versión como es, como bueno, como originalmente escribí, que es una versión mucho más movida, mucho más movida, y que probablemente la saque después, tiene un verso además que no se sabe, así que es que es un verso que no quisimos meter porque queremos meter por el rollo de la música, entonces escuchen a ver si les gusta, y a ver si la sacamos, ustedes me tienen que dar un gusto, ¿sale? Sentí tu mirada, miré y no estabas, jure que pensabas. En mí, en mí, en mí. Ya no te puedo pensar, no te puedo esperar, aquí ya no estás, ya no te quedo pensando, te quiero atraparte en aquella, yo sé, que me amas, y por eso yo no puedo dejarme en el pasado, que tú dejaste en mi marcado. Y por eso digo, en una ilusión sin sentido, yo solo quiero estar contigo, y vuelvo a poderte abrazar, te quiero atraparte en aquella. Y por eso digo, en una ilusión sin sentido, yo solo quiero estar contigo, 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 yo 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 quiero estar cont Ya no te quiero pensar, no te puedo probar, me quiero aquí y yo sé que me amas y por eso yo hablo. Pero déjate ver el pasado, que tú dejas que en mi marcado, y por eso vivo en una ilusión sin sentido, yo solo quiero estar contigo y vuelo por poderte alcanzar. Y por eso yo no, pero déjate ver el pasado, que tú dejas que en mi marcado. No, no, ya voy. No, ya no te puedo pensar, no te puedo esperar, aquí ya no estás. No, ya no te puedo pensar, no te puedo esperar, aquí ya no te puedo pensar. No, ya no te puedo pensar. ¡Qué me amas! ¡Ay, es que un remoto! ¡Ay! ¡Es que lo perdonan! ¡Ay!